Chicos, tengo que grabar esto porque me ha pasado algo increíble. Yo estaba hoy por aquí por casa, mientras iba haciendo las cosas de la casa, y sí que iba escuchando ruidos, pero tampoco sabía qué podía ser. Y de golpe he recibido un WhatsApp. Y en ese WhatsApp había tres fotos, como si alguien dentro de la casa me estuviera espiando. Este es el mensaje, y pone hombre infernal. ¿Quién puede ser? Es que se parece mucho al hombre robónic, pero es de color amarillo. Entonces el hombre robónic no puede ser. Os voy a enseñar las fotos. Mirad. Primero esta imagen. Yo estaba en la cocina y he escuchado un ruido, y cuando me he girado yo no he visto nada. Lo que no me imaginaba es que él estaba detrás de la pared espiándome y me ha hecho la foto. Pero es que luego... Mirad la siguiente foto. Yo estaba viendo la tele, y él estaba aquí en las escaleras. Súper cerca mío. Me estaba espiando todo el rato y yo no me he dado cuenta. Pero es que la siguiente foto no os lo vais a creer. Es aquí. Justo del mueble aquel de allí, que yo estaba organizando los vasos, y él estaba, por lo que veo en la foto, pues aquí en el sofá, acaba de sonar el móvil. ¿Es una foto? Ah, no, no es una foto. Es un vídeo, pero... Y es del hombre infernal. Ay, ¿qué hago? ¿Lo miro? A lo mejor es que me estaba grabando mientras estaba hablando con vosotros. ¿Vosotros qué haríais? ¡Mira el vídeo! Sí, vamos a ver el vídeo, a ver qué pone. Hola, Mireia, ¿qué tal estamos? ¿Sabes quién soy? No soy el hombre Robotnik. Soy su profesor. Soy el creador del hombre Robotnik. Y yo soy el hombre infernal. Es el hombre infernal. A ver, ¿qué dice? Soy más malo que ninguno. Y he hecho una cosa que seguro que os va a encantar aquí, y a todos vuestros seguidores. Acabo de hackear el canal de Itardesou. No puede ser. Dice que ha hackeado el canal de Itardesou. No puede ser. ¿Cómo que ha hackeado el canal de Itardesou? Ay, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? A ver qué dice, a ver qué dice. No podéis ver mi un vídeo. A partir de hoy, nadie va a poder ver esta serie. Porque he eliminado todo. Nunca más en la vida vais a poder ver el hombre invisible, el hombre Robotnik, el hombre infernal. Pero pensarlo de una manera. Ahora, me estoy haciendo famoso. Te voy a dar una oportunidad. A ti y a tus seguidores. Tenéis que encontrar el baúl de color amarillo como yo. Hola, que tengo que encontrar un cofre amarillo. Y que dentro está la clave para poder activar el canal de Itardesou. Si no, no podremos volver a ver más los episodios de Itardesou. No puede ser. Si lo encuentras, dentro está la clave donde vas a poder activar otra vez el canal. Pero necesitas mucha alta animad como yo. Bueno, que voy a dar muy como el tiempo para que lo encuentres. Si no, pin, que vas a ir para siempre al mundo oscuro. Lo siento mucho. Con esa máscara amarilla, ¿es verdad? Nos hemos quedado en el canal de Itardesou. Vale, tengo que buscar ese cofre amarillo. Porque es que si no, me iré al mundo oscuro y nunca más podremos recuperar el canal. A ver, ¿por dónde podría empezar a buscar? Aquí. Voy a buscar aquí. En la mesa. Por aquí no. Por aquí tampoco. Y a ver, ¿por aquí debajo? No, por aquí debajo tampoco. Ay, chicos. ¿Por dónde más puedo buscar? Tengo que darme... Aquí. Aquí, en este armario de aquí. A ver... Por aquí... No. Así que no pasa nada, chicos. Vamos a seguir buscando para así poder encontrar el cofre amarillo. Aquí. Aquí seguro que es un buen escondite. ¡Escondite! Además es que se ve... ¿Se ve? No puede ser. Estoy viendo algo de color verde. De color verde, ¿eh? Pero si tendría que ser amarillo. ¿Abrimos o no abrimos? Ay, la verdad es que no sé qué hacer. Vamos a abrir, vamos a abrir. De color verde, ¿eh? Mira, se cree que va a encontrar el cofre amarillo. Es el cofre verde. Hemos encontrado el cofre verde. Así que hay que encontrar la llave. Es el hombre... Es el hombre inferior. Me he escondido aquí debajo. Porque está aquí. Está justo aquí. ¿Dónde estás? No puede ser. No puede ser. ¿Qué hago? La llave verde. Acabo de encontrar la llave verde. Ya, 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 ya. Chicos, voy a abrir el cofre. Voy a abrir el cofre. Para así poder recuperar la llave. ¿Eh? Pero, ¿para qué querré yo la linterna? Bueno, la dejo aquí por si acaso. Vamos a seguir buscando. Porque tengo que encontrar el cofre amarillo. A ver, por aquí. Por aquí. Chicos, lo acaban de encontrar. Está aquí, está aquí. Pero es que está muy alto, chicos. No llego. Así que tengo que buscar una altura. Vamos. Coger el cofre amarillo. A ver, a ver. Está ahí. Está ahí. El hombre infernal está ahí arriba. Voy a esconderme, voy a esconderme. Porque si no me va a encontrar. Me va a encontrar. A ver. Se acaba de meter en la habitación. Voy a aprovechar para poder coger el cofre. Me cuesta, me cuesta mucho llegar al cofre. Es que, a ver, espera. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Estoy llegando mucho ruido. No puede ser. He encontrado el cofre amarillo. Seguro que está buscando la llave. Pero el hombre no sabe que la llave la tengo yo. Y nunca va a poder volver a activar el canal de trastasol. Está por ahí. Lo estoy viendo. Aquí la tengo. No, ella está por aquí. Tengo una idea. Y si pongo la llave verde dentro del microondas, al darle calor, cambiará de color y a lo mejor se pone de color amarillo. ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a probar a ver. Vale, ya está, chicos. Es la última oportunidad que tenemos, así que vamos a cruzar los dedos. ¡Oh, my God! ¡Está de color amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Se abre! ¡Chicos, ya tenemos el password! ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad lo que pone aquí! ¡Sólo pone la palabra password! ¡No puede ser! ¿Cómo podréis averiguar qué es lo que pone en esta nota? Es que no se ve nada. ¡Uy! Os estoy escuchando, chicos. ¿Qué decís? A ver. Es que os oigo un poco flojo. ¿La linterna? ¿La linterna? ¡Esta linterna! ¡Es verdad! ¡Ah! Porque a lo mejor aquí hay un mensaje secreto. Tenéis razón. Es verdad. Tenéis toda la razón. Muchas gracias, chicos. Menos mal de vosotros. Es que si no, no podríamos recuperar el canal. Sí, está aquí el mensaje. Es verdad. ¡Madre mía! Pero si esta clave es gigante. Vale, vamos a ponerla antes de que se acabe el tiempo. Chicos, tenemos que recuperar el canal. Vamos, que estamos a tiempo. Con esta clave no sé a qué hora vamos a terminar. Cero, ocho... Chicos, ya está, ya está. Solo hay que darle al botón de Inter y conseguiremos el canal de Tarte Show. ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Ya tenemos el canal de Tarte Show por fin! ¡Hemos vencido al hombre infernal! ¡No! 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 ¡No!